¡Nava! ¡Nom, nom, nom! ¿Qué tenemos para almorzar? Mama está lista para servir Huele muy bien y ya no puedo esperar Puedo sentir a mi barriga gruñir Veo espaguetis, soda y también ensalada ¡Sí! ¡Nom, nom, nom! ¿Qué tenemos para merendar? Mama está lista para servir Huele muy bien y ya no puedo esperar Puedo sentir a mi barriga gruñir Veo yogurt, manzana y chocolate caliente ¡Woohoo! ¡Nom, nom, nom, nom! ¿Qué tenemos para cenar? Mama está lista para servir Huele muy bien y ya no puedo esperar Puedo sentir a mi barriga gruñir Veo un emparedado, jugo de naranja ¿Ah? ¿Cepillo de dientes? Música ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom! Manejando por el bosque voy Buscando algo para comer Creo que vi algo muy rico allí ¡Fresas! Me hacen muy feliz Yei, 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 fresas encontré Yei, 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 fresas comeré Yei, 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 fresas encontré Yei, 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 fresas comeré Manejando por el bosque voy Buscando algo para comer Creo que vi algo muy rico allí ¡Moras! Me hacen muy feliz Yei, 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 moras encontré Yei, 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 moras comeré Yei, 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 moras encontré Yei, 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 moras comeré Manejando por el bosque voy Buscando algo para comer Creo que vi algo muy rico allí ¡Arándanos! Me hacen muy feliz Uh, 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 arándanos 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 Manejando por el bosque voy Buscando algo para comer Creo que vi algo muy rico allí Oh, un jabalí, hay que correr de aquí Corre, 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 corre ya Corre, 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 a que mi mamá Corre, 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 corre ya Corre, 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 a que mi mamá Algo se me ha perdido, ¿cómo será? ¿Qué ha ocurrido? Debo encontrar quién fue, cómo pudo ser Pudo ser el ratón o quizás sus amigos De igual modo sé que alguno de ellos sí que fue Necesito respuestas ya ¿Fue el venado o el zorro? ¿El jabalí o el ratón? ¿Fue el albiebre o el oso? Alguno de ellos lo tomó Veo huellas por doquier y aún no logro entender Cómo faltan tantas cosas en mi hogar Me enfurece de verdad que no pudo realizar Mi nevera estaba así, no tengo que cenar Necesito respuestas ya ¿Fue el venado o el zorro? ¿El jabalí o el ratón? ¿Fue el albiebre o el oso? Alguno de ellos lo tomó ¿Fue el venado o el zorro? ¿El jabalí o el ratón? ¿Fue el albiebre o el oso? Alguno de ellos lo tomó La cocina está vacía y ya se está acabando el día Quise hacer un postre y casi nada encontré Y mi chocolate tan querido se esfumó también Junto a la manzana que yo mismo coseché Te deseamos un cumple feliz Esperamos que haga sonreír ¡Feliz cumpleaños! Fue el venado con el zorro El jabalí y el ratón Y la liebre con el oso Que la fiesta comenzó Fue el venado con el zorro El jabalí y el ratón Y la liebre con el oso Que la fiesta comenzó Cinco ranitas Muy manchaditas Comiéndose unas moscas ricas ¡Niom! ¡Niom! Saltó un al charco Fresco y simpático Ahora solo hay cuatro ranitas ¡Lap! ¡Lap! Cuatro ranitas Muy manchaditas Comiéndose unas moscas ricas ¡Niom! ¡Niom! Saltó un al charco Fresco y simpático Ahora solo hay tres ranitas ¡Lap! ¡Lap! Tres ranitas Muy manchaditas Comiéndose unas moscas ricas ¡Niom! ¡Niom! Saltó un al charco Fresco y simpático Ahora solo hay dos ranitas ¡Lap! 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 ¿Lap! You! Motorsco y simpático Dos ranitas Muy manchaditas Muy manchaditas Comiéndose unas moscas ricas Yum, yum, saltó un alcharco, fresco y simpático, ahora solo hay una ranita, clap, clap Una ranita muy manchadita, comiéndose unas moscas ricas Yum, yum, saltó un alcharco, fresco y simpático, ahora no hay ninguna ranita, clap, clap Gracias por ver el video